Disculpen, ¿les tienen un horario permitido para atender? ¿Hasta qué hora más o menos? De 6 a 2. De 6 a 2, gracias. Hasta las 2 de la tarde. Siendo una y media, vamos a ir a grabar un momentito al mercado. Es muy muy temprano. En buena hora que tengo un mercado muy cercano, pero sirve de poco porque la seguridad del caso está que se hace su labor para que la gente no se acumule, no se propague. Igual la gente está comprando, está llevando sus ojos. Aquí otro ciudadano, bien protegido. Vamos rápido. Esta vía siempre, ya no es doble sentido esta vía, pero como yo estoy en bicicleta, no encargo de preferencia. Aunque en verdad está que se asegura de todas las bodegas y boderías cerradas. Este es un mercado que proporciona trabajo para cuántos, pues. Calculo, más de 4.000 personas, 3.500. Y de público tiene más, más de 10.000 seguro, diario, ¿no? De la gente que va, viene, tienen grandes pocotones de agua. Ahí está. Más y más mortadería. Llega, llega. Llega. Seguimos jugando. Ahí, tambo ha dado libertad. Pero Oxxo sigue trabajando. Las autoridades del caso, ¿no? Las frutas. Esto parece que fuera a las 7 de la mañana, pero no. Ya es la una y la gente comando su guaraná. Comiendo fruta. La tienda más de Interlamp, ¿no? Vea, ¿no? Así abierto. Vamos a dar un giro de 160.000. Ha cargado un poquito la batería también. Los diarios, para que se informe. Aquí también, pero como ven, son la una y esto está completamente vacío. En cualquier momento se acaba la batería. Esto no es primero de enero. Esto no es, este, una provincia del Perú con poca población. Esto es el distrito del Rimac. Vamos. Rápido, rápido. Esta zona sigue de estar llena. Creo que hay restaurantes. Tanchitas de jugo. Que las usan todo el día. La autoridad con su protección. Completamente vacío. Uno de los mercados que más gente sabe llevar en este distrito. Miren cómo está. Estas son las una. Los periódicos. Almorzando, ¿ya? Y aquí, como pueden ver, lo que hay es camiones que están trayendo mercadería, ¿no? Pero muy pocos comerciantes y muy pocos clientes. Aquí se aglomera de personas. Y miren. Vamos a ir despacito. En el modo Superview. Ya está llegando todo, ¿eh? Está completamente vacío. Vacío. Lo que es la cevichería que he comido varias veces, la están utilizando para que la gente... Linda fruta, ¿no? Ahí también va dentro del mercado. Completamente vacío. Esto es increíble. Cosas que uno nunca espera vivir. Y que esperemos pasen pronto, ¿no? Completamente vacío. Les repito, en cualquier momento se acaba la batería. Estoy pasando en cámara lenta. Y como pueden ver, ya les dije, la hora son una y media. El sol sofoca un poquito. Linda, parece que la gente se irá cerrando, pero no. Están atendiendo. Seguro que les han dado hasta una hora para que atiendan. Aquí también se sabe llenar. Aquí también se sabe llenar. Aquí también se sabe llenar todo lo que pasa. Para atrás. Vamos a intentar pasar por aquí. ¿Quejarán o no? Vamos a eso. Como pueden ver, casi nada se encuentra. Vamos a pasar rápidamente. Muy gente comprando. Ya son la una y media. Vamos a ver. Disculpen, ¿les tienen un horario permitido para atender? Sí, señor. ¿Hasta qué hora más o menos? De 6 a 2. De 6 a 2, a 2 de tarde. Gracias. Hasta las 2 de la tarde. Ya les queda poco rato, entonces. Me atendieron. Vamos a ver si ha grabado bien el audio. Y hasta las 2 de la tarde ya tenemos el horario que seguro va a ser para todo el país, ¿no? De 6 a 2 de la tarde. Seis a 2 de la tarde. Seis a 2 de la tarde. La gente del mercado, pero seguro las bodegas. Hasta las 8 que siento que no queda, ¿no? Se pueden mencionar de otras formas. Seis a 2 de la tarde. Seis a 2 de la tarde. Seguro que las primeras horas de la mañana. Esto se repanta repleta de personas. No es el canal para subir cosas de este tipo. No frías. Seis a 3 de la tarde. Pero esto es todo el mundo. Pues no hay forma de esquivarlo. Ya nos damos media vuelta. Estamos por la iglesia. Pues Dios nos ayude. No es que nunca, ¿no? A todo el mundo ahora sí. Todas las religiones, clases sociales. A todo. voy a entrar un ratito al mercado, pude sacar unas declaraciones, en verdad la gente solo está hablando para quejarse o para alarmar o para reclamar pero también vine aquí porque en los grupitos de WhatsApp no me llegaron fotos que la policía trató en planas horas seguro de movilizar a todos los ambulantes porque en verdad este mercado es bien repleto, bien variado, recomendable para venir a comprar, si vive cerca por supuesto, o para venir a degustar algunas cosas, aparte que tiene su Oxxo, tiene su Cambo también la han puesto, tiene su Mas, tiene su Tica, tiene para que, de los que más se ha beneficiado es este, este de aquí Vega que vende cosas al Pro Mayor, ¿no? pues lleva 5, cada uno te cuesta tanto, ¿no? y aquí solo vemos camiones de entrega de mercaderías y siguen llegando y siguen llegando camiones de entrega de mercaderías aquí por ejemplo, se ubica Pucas es este, es bien bien copado este mercado hay otra bodeguita, hay otra bodeguita, los diarios, ¿no? vacío completamente mientras que regreso voy hablando un poco más, esto para mí es no es la primera experiencia de un virus, ¿no? porque está la la llamada gripe abierta también la carencia de que va a haber esto, no va a haber el otro no se va a abastecer, no se va a abastecer que si uno sale a pagar los residuos eh... complicado, ¿no? pero así está, esto es en todo el mundo hay imágenes, este... de todo el mundo, en verdad algunas imágenes más sentimentales, otras más frías se puede ver en fotos videos, ¿no? de países, ya no vecinos, sino de países muy, muy lejanos más como es la continente de Europa, ¿no?